Estamos en este segundo concierto de Latin American Idol. Esta noche cantando canciones de Enrique Iglesias, María José. América Latina, todo el material interactivo que quieras tener en tu celular, es muy simple, ringtone, wallpaper, lo que quieras. Enviando ídolo al 25050, la palabra ídolo al 25050, inclusive la canción que va a cantar María José esta noche para ustedes. El Pura Vida se usa cuando, no sé, cuando uno quiere saludar, ¿qué? Pura Vida, ¿todo bien? O cuando uno se va, ¡chao, Pura Vida! Normalmente es como un saludo que nos distingue a nosotros, entonces yo lo uso mucho. Mis compañeros se ríen porque yo pronuncio la R así, como lo estoy diciendo ahora. Solo me pasa mal estando y diciéndome trabalenguas, porque nosotros nos distinguimos por eso, por la R. En la verdad decimos como ustedes, como R, sino R. Yo no soy aquella que tú te imaginabas, yo no soy aquella que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. La mujer de tus sueños, esa no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé, me dejó un poco de ilusión. Te juro, te juro hoy, no quise hacerte daño, y si te falla de largo, te pido perdón. Mentirosa, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado, tantas cosas una vez te prometí. Mentirosa, pero es que te quiero tanto, yo no te imaginas cuánto, y de eso sé que nunca te mentí. Mentirosa, mentirosa. ¡Hola! Hola. Costa Rica, necesito que modernices más tu forma de cantar. Necesito que modernices más. Cantas precioso, interpretas maravillosamente, pero necesito que seas más moderna. Y el look, necesito una propuesta de look de todos vosotros Volvemos a lo mismo, es un traje muy bonito para ir a un coctel, ir a una cena y ir a tomar el té No para un ídolo pop, necesito una propuesta física para cuando te vayan a decir ¡Wow! Esa es María José, pero muy bien interpretado Gracias Tienes una de las voces más limpias, transparentes, un vibrato agradabilísimo, precioso Fuerza mamacita, creo que ya ahorita tienen que buscar y ustedes proponer canciones más fuertes Te quiero ver brincar, explotar, quiero ver la otra parte de María José a tu edad Pero cantas hermoso, madre, tú lo sabes María José, mira, llega un punto en que la técnica se convierte en instinto Mi vida, tú te puedes dar el lujo de olvidarte de la voz por ahora No por ahora, pero olvidarte de la voz y concentrarte en la pasión, concentrarte en la sangre Concentrarte en todo eso que tienes por dentro, yo sé que tú lo tienes ¡Arriba María José! ¡Arriba! ¡Carro, cachorro, perro!